Yo creo que es un gran mensaje, Mario, en relación a... ¿Por qué aceptan, y vemos con buenos ojos, que los presidentes municipales, al llamado de la gobernadora Tere Jiménez, aceptan esta firma del mando coordinado? Porque lo venimos trabajando desde los primeros días de gobierno, pero no había reflejado un marco legal donde quedará claro en qué consiste este mando coordinado. Bueno, yo se los comentaba a los presidentes municipales y a los cuales también agradezco esta gran disponibilidad desde el propio Leo Montañez, desde Ámbula, que eran los que no estaban anteriormente en un mando único, porque también el formato cambió, antes sí se les imponían desde el secretario o el director de Ciudad Pública, pero hoy ellos salen más beneficiados. ¿Por qué? Punto número uno, porque se les dota de equipamiento. El estar en mando coordinado, les hemos dado patrullas, ustedes ven patrullas de las que hemos comprado acá, de las mismas características que están en el municipio y tienen el rótulo del municipio, porque se les ha dado por parte del gobierno dentro del mando coordinado. Se les ha dotado de tecnología, cámaras, puertas de seguridad, su C2, se les da mantenimiento. O sea, toda la tecnología se les ha estado reforzando, que no les ha costado nada a ellos. Se les da el tema de profesión y capacitación, que tampoco entran en el programa de vivienda para policías de las casas, en el programa de becas para sus hijos de policía, o sea, en la homologación salarial. Entonces, yo creo que ellos precisamente analizaron todo esto que la gobernadora ha hecho en fortalecer a los municipios, y creo que, pues, la lógica da a que todos estuviéramos conjuntamente. Entonces, ¿qué trae esto? Pues muchos beneficios. Lo ideal, lo que queremos es que entre más fortalecidas estén las policías municipales, más nos van a ayudar en el tema de seguridad. Entonces, esa es la intención, y que homologuemos protocolos, acciones, información, programas de prevención, y por supuesto, siempre estemos comunicados. Tenemos que hacer un frente común ante estos grandes retos. También se tendría que tomar ya algunas acciones hasta jurídicas, si hay alguna acción como esta. Yo creo que hay, tanto hoy, los 11 presidentes municipales como sus secretarios o directores, estamos en un solo canal, y creo que ellos analizan y valoran que eso es lo que más conviene al Estado, y precisamente esto conviene para dar mejor servicio a la ciudadanía.